¡Suscríbete! 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 ¿Ya escucharon? ¡Si reviente que va a reventar y si no que no estorbe y que se quite! ¡Así de sencillo! ¡Ay, ay, ay! ¡Rienta! ¡No te rajes! ¡Que es el último, Jalón! ¡Y si no te reventaste ya fregaste! ¡Ja, ja! A ella le gusta violencia, es bien violenta, ya me di cuenta. Le gusta la violencia, le gusta el maltrato, el masoquismo. ¡Le gusta el fuerte! No, mira, si tú te vas para el mapa, nosotros hablamos por naturaleza golpeado. Por naturaleza, nuestro tono de... nuestro tono de voz es más fuerte. Para ti los contraamericanos hablan así como que siempre estuvieran conquistando. Y no, para nosotros es... Se acomoda o acomoda, amigo. Por eso me dicen travieso. Se acomoda o lo acomodo. ¡Claro! 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 ¡Listo, señores! ¡Parejitos! ¡No te rajes! 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 ¡Quítate! ¡Vale! ¡Listo! ¡Van para los cajones! ¡Listo! ¡Van para los cajones! ¡Compita y Romeo! ¡Parejitos! 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 1,2,3,4 Una tapatía Una tapatía 225 yardas 225 yardas Se vinieron Se vinieron La tapatía y la Sisi ¡A ver! ¡A ver! ¡Quién se llama Nuria! ¡Esta tarde! ¡Esta tarde! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Hoy los persiguen las fieras ¿Qué pasó mi comandante? No que tú eras tan pantera Si supieran, en parral Cómo casaste tus piezas Los amigos que ahora tienes Saben que estás en problemas Lo bonito de Chihuahua Tú lo llenas de vergüenza En Bainopa traicionaste A Silber y a sus amigos En la ciénega, Carmelo Hombre que te dio cobijo Si es que te gustan los cuentos Cuéntale este cuento a tu hijo De Chihuahua a casas grandes Alguien cantaba un corrido Alabando a un comandante Y a un gatito mal nacido No se sientan ofendidos Que esto solo es un corrido Corre fuerte, cachorrito Y alcanza al gato rayado Y alcanza al gato rayado Los que te perseguían las presas Los corretean los velados Y no vayas a Camargo Porque te pego casas grandes En Bainopa traicionaste A Silber y a sus amigos En la ciénega, Carmelo Hombre que te dio cobijo Si es que te gustan los cuentos Cuéntale este cuento a tu hijo